Música Morenita encantadora, la del rostro madre y sueño No te busques compromisos, que yo quiero ser tu dueño Cuando pases por tu casa, no me mires con enojo Que aquí tienes a tu prieto, pa' cumplirte tus antojos Cuando pases por tu casa, ya estás parada en la puerta No encuentro como decirte, que mi amor es cosa cierta Música Música Música